Prepárate para ver lo que tú sin darte cuenta llamaste. Hay cosas en el mundo espiritual que se sueltan y luego el diablo trabaja con ellas. El novio que yo tenía me comprendía muy bien. ¿Tú no me comprendes? Ese novio, tú nunca habías sabido más nada de él. Quizá tú te ríes, no es risa, es que yo sé que es así. Escúchame, ¿tú no te has dado cuenta que cuando tú hablas de algo, tú abres el teléfono y aparece lo que tú dijiste? Ay, yo como que quisiera ir a un crucero. Al momento tú entras a Instagram, 30 cruceros, cruceros de... Y tú dices, oh, ¿qué está pasando aquí? Es como que nos están espiando. ¿Tú crees que los demonios no saben más? ¿O qué tú crees que las compañías de tu teléfono son más expertas que el mundo espiritual? No, el diablo también toma apunte. Oye lo que dijo, que anda desesperado por cuarto, dinero, quiere dinero. Vamos a darle. El amigo que ni te... ¡Ey, te tengo un negocio! ¿Qué negocio? ¡Aleluya! Yo estoy depresivo. Ah, tú estás depresivo. Te va a llamar el amigo con el que tú ibas a la barra. ¡Ey, manito! ¿En qué tú estás? Es que hay cosas que tú las traes con tu boca. Cuidado con lo que tú hablas. Porque déjame decirte algo. El diablo no invierte en alguien que él no sepa que es un peligro para él. Háblame de tu tentación. Yo te digo del nivel de presión que hay. El infierno está recibiendo con lo que Dios está haciendo contigo. Si ese es el aplauso, yo creo que tú puedes dar lo mejor al Señor. ¡Aleluya!